¿Sabías que si bien en la Argentina somos más de 40 millones de habitantes, producimos alimentos para 400 millones de personas? Esto se da porque los técnicos y los productores agropecuarios argentinos figuran dentro de los más eficientes alrededor del mundo. Enterate de todo esto y mucho más en 360 TV.